¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, ¿te has visto el vídeo antes de empezar para dejarme en el ridículo delante de la comunidad? Sí, Xavi, sí, sí, Xavi, sí. Que no me lo he visto, no me lo he visto. Sí, Xavi, sí, sí, Xavi, sí. No me lo he visto, no me lo he visto. No me lo he visto, es loco, que es verdad, no me lo he visto. Barbados. Barbados. Bridgestone, Luanda, Holtown. La... Bridgestone. Belice. Xavi, que es que no sé ni dónde están estos sitios, yo no sé qué es Belice. En plan... Es América, tío. En plan, ¿y cómo quieres que sepa dónde está Belice? Y la capital de Belice es Bel... Belmopan, Yaundé y Anglíca. Yo digo B, Yaundé. Pues B. Belmopan. Bolivia. Mira, te la acertaste, Cristina. Qué lista. Quito desde Ecuador. Sucre y Cochamba. Cochabamba. Cochabamba. ¿Sucre? Digo B, Sucre, digo yo. ¿Sucre? Muy bien, Sucre. Brasil. Rio de Janeiro. No, Sao Paulo. Páralo, 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 páralo. Yo digo C, entonces. Y hasta tú ya le has dicho. Que no lo sé, creo que Río, ¿no? La capital. Brasilia. Brasilia. La capital de Brasilia es Brasilia. What? Claro. Y la de Perú, Perú. ¿Cuál es la capital de Canadá? Llega la capital de Canadá, Ottawa. Ottawa. En plan, sabes que yo en geografía no me sé nada que pueda, en plan, yo no memorizo nada que pueda buscar en internet, entonces no sé por qué, de todos los vídeos que tenías para seleccionar eliges el de las capitales, de sitios que ni siquiera están en Europa. En plan, para qué, para humillarme delante de los demás, zeta, 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 chavis, zeta, 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 la verdad. Pero, ¿qué dices, loco? Que no es así, ¿no? Es un test general, ¿no? ¿Qué test general? Chile. De cultura general, de matemáticas y física, eso no ponemos nada, tío. Santiago de Chile, ¿no? Santiago de Chile, sí. Así es, Santiago de Chile, Colombia, escribe en los comentarios en Medellín, ¿no? ¿Qué minuto sale tu país? Yo digo Bogotá. Bogotá. Costa Rica. San José. No lo sé, Cartão. Sí, ya ni dices. Es que no me la sabía, esta. Cuba. Cuba, eh... La Habana, San Juan, no es. Y Camagüey, creo que no. Perfecto, es la Habana. ¿Cómo no va a ser Camagüey? Lo estás haciendo muy bien, Dominica. Yo esto no sé, no sé ni dónde está en el mapa. Dominica, Daca, Marigot o Roseau. Eh, Marigot. Yo voy a decir la C, Roseau. Me suena lo más francés, tío. República Dominicana. Hay como muchos países que eran colonias francesas, tío. República Dominicana, Puerto Príncipe, Santo Domingo o Puerto Plata. La única que me suena es Santo Domingo. Sí, yo digo B, Santo Domingo también. Creo que es eso. Santo Domingo. Play Quiz. La capital de Ecuador es... Quito. Quito. Quasi que me la sé. Quito, mi país. Quito. El Salvador. ¿San Miguel, Santa Ana o San Salvador? A ver, Santana, a mí no me suena. Y diría San Miguel. San Miguel es una cerveza. Tiene que ser San Salvador. San Salvador. A ver. Aquí es la cerveza, tío. ¿Ves? Estados Unidos. Nueva York, Los Ángeles o Washington, D.C. Es fácil, ¿no, Cristina? Nueva York. Sí, Washington, D.C. Claro, es Washington, D.C. ¿Cómo te está yendo en este Play Quiz? Granada. Granada, a ver, tío. Has cogido este test de mierda para humillarme en directo, tío. Es increíble, tío. Lo estoy pasando hasta mal. No, loco, me lo está pasando a gatones, bro. Lo estoy pasando hasta mal, tío. Me lo está pasando a gatones. Full random, loco. Adivina la capital de Granada, a ver. Pues, ni puta idea, la verdad. Ereban. St. George. St. George. Granada, St. George. Guatemala. Guatemala. Villanueva. No, Ciudad de Guatemala. No sé. Ciudad de Guatemala. Guyana. No, no sabía. Guyana. Georgetown. Mahaika. Ciudad de Guyana. En plan, hola. Ciudad de Guyana. Yo digo Georgetown, ¿no? Georgetown. Haití. Haití, Puerto Príncipe, Petionville y Gonaives. Petionville. Puerto Príncipe. Correcto, es Puerto Príncipe. Claro. ¿Cuál será la capital de Jamaica? Jamaica, Port Antonio, Falmouth, Kingston, Port Antonio. No. Kingston. Kingston. México. ¿Cuántas capitales te sabes, eh, Sabi? Lina la capital de México. Ciudad de México. Ciudad de México, ya también digo. Ciudad de México. Nicaragua. Es que no sé, en plan, ¿qué digo? Una voleo, en plan, Managua. Yo digo Celeón, creo que es. Managua. Managua. Muy bien, es Managua. Ya estamos por terminar el reto. Panamá. Yo diría Colón. No tengo ni idea, en plan, no sé. Ve, Colón. Ciudad de Panamá. Gracias por darle me gusta al video. Paraguay. Paraguay, Asunción, Damasco, La Valeta. ¿Asunción? ¿Tú dices alguna? Asunción. Lo estoy pensando. Creo que es Asunción, de Paraguay, ¿no? Es Asunción. Perú. Lima. Lima, esto es fácil. Lima. ¿Sabes cuál es la capital de San Cristóbal y Nieves? Ya, ya sé que está haciendo trampa, pero bueno. No estoy haciendo trampa. San Cristóbal y Nieves, tío. O sea, son unas banderas que en Europa las has estudiado, vamos, no sé dónde las habrás estudiado, pero yo en mi clase no las hemos visto. O sea, ¿qué cojones? O sea, ¿qué es esto? San Cristóbal y Nieves. O sea, ¿hola? ¿Esto dónde está? Yo diría Charlestown. Charlestown, base terre y ciudad de San Cristóbal. Yo diría que ciudad de San Cristóbal, porque es la única que está en español. San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas. ¿Kingstown? No, Kingston era otra. Entonces no puede ser. Yo digo Caldiacua. Pues mira, pues es. ¿En serio? Santa Lucía. ¿Pero siempre será Kingston? Santa Lucía. Sufriere. Yo digo la B. B-Export. Castríez. Surinam. Surinam. Para Marimbo, Albina y Brocopondo. Brocopondo, Brocopondo. Qué buena palabra, tío. Me quedo con Brocopondo. Yo para Maribo, tío. 100% es para Maribo. Así es. Para Maribo. Qué casualidad. ¿Te quedas con la que es? ¿Cuaco? Trinidad. Fue ya un montón. San Fernando. Sí, yo creo que también es San Fernando. Puerto España. Pues Puerto España. Uruguay. ¿En serio? Uruguay. A ver, Montevideo, ¿no? Sí, sí, Montevideo. Usted la facilita. Montevideo. Venezuela. Caracas. Caracas, sí. En plan... ¿Qué pasa? Es Caracas. Caracas. Responde cuál es la capital de Honduras. Estoy haciendo trampa. Coméntalo. Estás mirando el chat y luego contestando. Después de que el chat ya te ha puesto la respuesta que es, la dices, tío. En que nos hemos dado cuenta a todos. Hasta el chat se ha dado cuenta. Vale, por la siguiente ponemos modo emotes, tío. Te bus y galpa. Y te enviaremos un saludo especial en el próximo vídeo. Rayquip Trivia. Gracias por vuestro contenido. Gracias por enriquecernos. Muy bien. ¿Y cuál era el final, tío? Pues la A. Si lo estaban diciendo en el chat, si ya lo has visto. Era la A. Bueno, luego el Xavi ha elegido otro vídeo, ¿vale? Que le favorece a él. Bienvenidos a... Tienes tres preguntas de Historia Universal. El de matemáticas no va a querer hacerlo nunca. A un nuevo Play Quiz, amantes de las trivias. Hoy te retamos a responder 30 preguntas de Historia Universal. Estoy segura que recordarás muchas de ellas. Play Quiz. ¿En qué año inició la Segunda Guerra Mundial? Es que, en realidad, este es un... El A, B. El A. En septiembre de 1939. ¿Qué emperador romano legalizó el cristianismo y puso fin a la persecución de los cristianos? El A. Vale, el A. No me copies, tío. Tienes personalidad, Cristina. Constantino, también conocido como Constantino el Grande. ¿Sabes qué personaje histórico es? No. Beethoven. Isaac Newton. La Guerra Fría empezó después de... La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Revolución Francesa. Revolución Francesa. No, es la A. La Primera Fase de la Guerra Fría comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿A través de qué río africano se alzó el Antiguo Egipto? Nilo. Nilo. Nilo, claramente. El río Nilo dio origen a la antigua civilización egipcia. Adivina quién es el de la imagen. ¿Qué es el de la imagen? Copérnico. No, es el tío este de la teoría de la evolución. ¿Cómo se llama, tío? No me sale el nombre. Darwin. Charles Darwin. En el año 1969 sucedió un acontecimiento informático que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Cuál es? El internet. El internet. El internet. El internet. En dicho año, nace la primera red interconectada. ¿Dónde se inventó la pólvora? Egipto, Japón o China. Japón o China. Porque eran los primeros que disparaban, ¿no? En plan, estaban los samuráis y los de los rifles, ¿no? En Egipto no me suena que no. Yo diría que Japón. Es China. Según diversos estudios, se inventó en China aproximadamente en el siglo IX. ¡Vaya! ¿Sabes qué personaje histórico es? ¿Qué quieres que haga, loco? Miguel de Cervantes. No, no tengo ni puta idea de quién es. No sé, no sé quién es. Galileo Galileo. Hostia, Galileo. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Primer presidente de Estados Unidos. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington. Yo creo que Abraham Lincoln y George Washington ya está. Thomas Jefferson. No, es la B. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, India y China. Inglaterra, no sé. Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Dero? Es la... Fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sabes qué personaje histórico es? Zack Newton, ¿no? Sí. Yo creo que Zack Newton es el típico bigote de Zack Newton. Muchas gracias por darle me gusta al video. Zack Newton ha salido antes, tío. En el año pasado se creó la primera bomba atómica. Eh... 71. Es fácil de saber. No. 45. En julio de 1945. Tío, dejad de reíros de mí, de verdad. Os juro por Dios que este es el último kit que hago en mi puta vida. Las primeras bombas atómicas fueron desarrolladas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué presidente anunció su objetivo de llevar a la Luna a un estadounidense? James Madison, yo ni sabía que era... Yo creo que a Kennedy no le dio tiempo. A Andrew Jackson no me suena de nada. Y James Madison me suena menos. O sea, diría a Andrew Jackson. A ver, es que a mí el único presidente que me suena es John F. Kennedy, tío. Pero que Kennedy, en plan, estuvo muy poco, tío. La palmó, la palmó. No, no lo dio tiempo. Ya, ya, pero... Andrew Jackson. Pero anunció su objetivo, ¿no? No voy a llevar a cabo. Es que... Es que... Sí, es una desgracia. ¿Ves? Es que el enunciador era clave. Llevar a un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo a la Tierra antes de que termine la década. Colón. Sí, ¿no? Magallanes, digo yo, va. Yo qué sé, tío. Yo qué sé, plan, a saber. Cristóbal Colón. Hostia, he acertado una increíble. ¿En qué guerra participó la famosa heroína Juana de Arco? Esa me la sé, yo. O la Guerra de los Cien Años o la Revolución Francesa. Yo diría... La Revolución Francesa. No. No. Es la B, Cris. Oh, no. Si van a Arcos y Flechas, loco. Sí, me planeas su apellido, gilipollas. No, que fuera Arco y Flechas. ¿Cuál es considerada la capital del Imperio Inca? Cusco, Perú. Sí, Cusco, Perú. La ciudad de Cusco, ubicada en Perú. Está claro que la sé. ¿Sabes qué personaje histórico es? Sí. Me suena muchísimo, me suena un montón su cara. Eh, Nikola Tesla. Eso. Nikola Tesla. Nah. Loco, es... No sabes la mítica imagen de Tesla. ¿En qué año se vincula el inicio de la caída del Imperio Romano? ¿En qué año se vincula el inicio de la caída del Imperio Romano en Occidente? 674. Creo que es la B. Creo que es la B, porque el Occidente cae mil años antes que el otro. 476 después de Cristo. ¿En qué año fueron los bombardeos atómicos? A ver, si la bomba se hizo en el 40 y algo, entonces entiendo que en 1945. Cos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí, correcto. ¿Sí? En agosto de 1945, ordenados por el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. ¿En qué año llegó el primer hombre a la luna? 69. Bueno, pues creo que la has descartado, eh. A mí me suena que fue por ahí. 59 lo veía muy precipitado. En julio de 1969, en la misión estadounidense, Apolo 11. ¿Sabes qué personaje histórico es? Ni puta idea, la verdad. Francisco Pizarro. Me la juego. Francisco Pizarro. ¿En qué años el muro de Berlín formó parte de la frontera interalemana? ¿Cómo que fue, Cristina? En plan, me queda igual. Sorry. ¿Entre qué años el muro de Berlín formó parte de la frontera interalemana? No tengo ni idea, la C. Yo creo, no, la C es imposible porque es la fecha de guerra mundial. Entre los años 1961 a 1989, el muro de Berlín es el símbolo más conocido de la guerra fría y de la división de Alemania. ¿Quién fue el primer emperador romano? Nero, Marco Aurelio o César Augusto. César Augusto, en plan, ya había muchos romanos antes, ¿no? Pero te dice emperador, ¿eh? Piensa que ha sido república, monarquía y imperio. Marco Aurelio. No, es César Augusto. El hijo de Julio César. César Augusto. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? En 1492. Exacto. Llegó por primera vez en octubre de 1492. Si te gustan estos videos, no olvides suscribirte. ¿Este qué es? Un inglés. Napoleón. No, es francés, es Napoleón. El nombre correcto es Napoleón Bonaparte. Pues muy bien. ¿Cuánto duró la revolución francesa? Veinte años. Buah, esta no lo sé, lo voy a decir a voleo. Digo cinco, pero a voleo. Tuvo una duración de poco más de diez años, entre 1789 a 1799. Esta no me la sabía. Ya sabemos en qué año el hombre llegó a la luna, pero ¿quién fue el primero que la pisó? Neil Armstrong. Sí. Este es muy famoso. Este está claro. Neil Armstrong fue un astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la luna. Correcto. Se la sacó, loco. ¿Quién descubrió la penicilina? Fleming. ¿Veis? Y la orden ciencia me la sé, pero me ponéis en plan de geografía. El médico y científico británico Alexander Fleming. ¿Sabes qué personaje histórico es? Buah, me suena mucho, tío. Mozart, este sí que es Mozart, 100%. Por cómo va vestido es Mozart y el pelo. Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang. ¡Qué menuda mierda de nombre! ¿Quién formuló la ley de gravitación universal? Creo que ese es el apellido. Está invertido. Comenta tu respuesta. ¿Qué? ¿Qué dices? Que digo que decía que creo que es el apellido y que está invertido el de Mozart. Que Wolfgang creo que es el apellido, no el nombre. Ah, vale. Bueno, pues eso. Pues ya está, ¿no? Bueno, este algo mejor, pero aún así bastante mal, tío. Es que no se me dan bien este tipo de preguntas. Si quieres, cuando quieras hacemos un examen de lógica. Y ahí te machaco, tío. Vale, pues la próxima queda así. La próxima un texto de lógica. Yo lo veo. No sé, un poco z, 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 z a estos kits, la verdad. ¿En serio? ¿Te crees que Xavi no está haciendo trampa? Que ya, ya me he dado cuenta, tío. En plan, el IF en test del cual no me voy a saber ni una puta pregunta. Y ese es el que me dice, vamos a hacerlo. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me newbie, I can truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time.